un saludo muy especial queridos hermanos en este día viernes en el que tenemos la oportunidad de encontrarnos con la palabra de dios nuevamente con un texto del capítulo octavo del evangelio de san marcos qué oportunidad tenemos hoy para reflexionar en torno al seguimiento de jesús este evangelio es un evangelio de conversión la conversión implica y exige un cambio un cambio de mentalidad en la manera de pensar de sentir y de actuar pero también el seguimiento de jesús tiene unas exigencias el que quiera seguirme debe negarse a sí mismo es decir debe salir de sus propias seguridades cuántas personas hoy ponen su seguridad en las cosas en lo que tienen en su trabajo en las circunstancias que son externas y se les olvida colocar la seguridad en su propio ser en su propia realidad y sobre todo poner la seguridad en dios la exigencia del seguimiento de jesús también implica el cargar con la cruz de cada día la experiencia del amor exige una donación total de la voluntad una apertura total al otro ser humano cuando yo reconozco que tú tienes lo que yo no tengo y que yo tengo lo que a ti te hace falta me abro a la posibilidad de compartir de darle sentido a la vida el ser humano busca la felicidad pero la felicidad sólo se consigue cuando tengo la capacidad de abrirme de compartir de ser solidario jamás un egoísta será feliz jamás una persona individualista obtendrá la felicidad plena sólo cuando descubre en el otro la capacidad de amar y servir le encuentro sentido a mi vida la madre teresa de calcuta repetía esta frase el que no vive para servir no sirve para vivir pidámosle al señor en este día de manera especial que nos regale la capacidad de entregarnos a los demás con lo que él mismo nos ha regalado que nuestra vida encuentre sentido cuando yo escucho a la otra persona cuando le brindo una palabra de aliento y sobre todo cuando la generosidad se desborda sin límites que la santísima virgen maría nos acompañe en este caminar y que cada uno de nosotros tengamos esa posibilidad de ganar la vida eterna que la paz y el amor de dios permanezcan en cada uno de nuestros corazones sonis y y y y y y